Juntos, sin correa, bueno, con correas en el suelo, relajándose, con estímulos. Mucha gente pasa al lado, han pasado perros, y tienen que esperar. Simplemente yo he dicho que se espera, se espera. Y ya está, y tienen que asimilar el que cuando se dice que se está andando, se está andando. Y cuando se dice que se está quieto, se está quieto. Y veis como se relaja del todo Wallis. Dali también está muy relajado, si ya os dais cuenta, está como puesto de lado prácticamente. Y eso es que está muy relajado. Ahora bajará la cabeza al suelo también Dali, como Wallis. Wallis. Cuando alfatea tanto la paro para que no se excite, digamos, si se quiera levantar. Pero ahí, eso es. Veis como Dali ha bajado. ¡Eh! ¡Quieto! Ahí. Y le recuerdo el que yo le he pedido que se quede quieto. Y de esta forma trabajamos autocontrol, calma, y esto es convivencia, esto es socialización con otros perros al final.